les mostraré chicas así rapidito estos serían algunos de los productos que van a necesitar para tener listones de su preferencia una pistolita de silicón van a tener de este alambre que es que nos va a ayudar a sujetar las corbatitas que hagamos vamos a tener este accesorio que esto lo podemos pegar en lo que son las puertas o en nuestras paredes para sostener las coronitas que les voy a mostrar vamos a ocupar de estas cerecitas que lo venden así a este costó nada más 89 centavos en michael's y lo que hacemos es que lo vamos cortando y luego lo vamos pegando no con silicón en donde lo vamos a utilizar vamos a utilizar los pinitos yo compré de estos que tienen olor a canela son fantásticos chicas y huele nuestro hogar súper rico y lo más necesario que no nos pueden faltar son las pascuas y yo compré esta que cada una costó 89 centavos también en michael's que sería chicas uno de los proyectos que hice es un candelero como pueden observar ahí tiene una velita encendida que le puse una de batten body words yo puse una foto en instagram cuando lo estaba empezando a hacer lo único que utilicé como pueden ver acá es uno de esos listoncitos puede llevar el diseño que de nuestro preferencia le aplique lo que son estas pascuas en color rojo le puse nada más tres y le puse seis que son más pequeñas en tono oro como pueden observar son esas y también llevan lo que son estas cerecitas a los lados con los pinitos con los conos de pinito único que es súper sencillo compramos una bonita me tocó para esta yo utilicé esta verde y un platito que también nos venden michael's que más adelante les voy a estar mostrando uno se pone como base y a la orilla le ponemos silicón y ya los adornitos los vamos aplicando de la forma que nosotros creamos conveniente con silicón y los sujetas súper bien no se caen para nada se fue el resultado final que obtuve yo lo hice especial para lo que va a ser la mesa de mi cocina voy a mostrar este otro chicas que así como como un candelero también la bandejita es de michael's y ya estos son los pinitos no que tiran también colorcito a canela huelen súper bien este yo lo he hecho especial para lo que va a ser el baño y vean se ve muy sencillo programa vez algo muy delicado no este sería el siguiente proyecto chicas súper sencillo uno de mis favoritos porque se ve bien delicadito y lo único que necesitamos son estos dulcitos que son de esta forma son los bastoncitos hay de colores también pero yo preferí ponerlo rojo y blanco y abajo nada más le puse una bolita a lo que es el contenedor no y en medio le puse esta pascuita para ponerlo en el centro de nuestra mesa en la sala o para tenerlo en una entrada no así principal de nuestro garzón precioso y atrás dice feliz navidad ese yo lo compré en walgreens hace ya como tres años si no me equivoco mostrar más adelante cómo luce la cómo va a lucir la mesita no ahorita he puesto acá todo para que vean poco a poco esta chica sería otra idea así muy sencillita acompañada nada más de bolitas navideñas esta es una copa que fue un regalo de una amiga y con que yo he hecho acá es aplicarle esta corbatita que yo las tenía desde el año pasado de mi arbolito y igualmente en las esferitas yo las tenía del año pasado y vean qué precioso se ve lo próximo que les muestro y otra idea más es como ven yo ya tenía estos candeleros también en casa y obviamente con mis velas que no pueden faltar lo único que hice fue aplicarles un listoncito para darle acierto que navideño le damos un toque así no un cambio un poquito diferente y de igual forma este florerito que yo tengo acá nada más tengo estas ramitas yo le agregué estas pascuas en color oro que se ve indivina este completito cuesta 99 centavos chicas en michaels y también le agregué una corbatita para que dé así no un toque diferente y observen qué precioso se ve sencillo pero hace ver nuestro hogar bastante decorado no para esta navidad esta sería así como una toma de lo primero que les he mostrado y acá tengo otro que es igual al primero que pueden ver al inicio estas serían otras ideas chicas de contenedor yo lo tenía antes con mis brochas pero ya que he cambiado un poquito lo que es mi pan y decidí decorar un poquito nada más le puse listón en esto de acá pegado con silicón y lo puse adentro los pinitos tiene olor a canela para que den ese aroma no y lo que hice fue nada más ponerle así encima y está esas esa cadenita de bolitas para que le dé así como un toque divertido este sería así como otro contenedor no para candela esta misma bandejita chicas es la que utilicé para hacer el otro candelero que va bastante decorado y en este lo hice así bastante simple nada más aplique los pinitos alrededor y una vela ahí vean se ve su próximo también es otro contenedor para candelitas y ven es este este lo hice principalmente para mi cuarto y luce de esta forma muy sencillo nada más aplique lo que son pinitos acá esta aguillita de bolitas y dos esferitas por acá y la vela en el centro este contenedor yo ya lo tenía no sé ni cómo aparece en casa pero bueno eso es lo que estoy utilizando lo próximo es este es otro contenedor donde yo tenía las brochas lo que hice fue hacerle ese corbatito y vean qué precioso se ve y le da así un toque este sería el siguiente chicas es una copa que yo ya la tenía en casa lo único que hice fue agregarles esas perlitas y una esfera en la parte de arriba para que le den toques un poco más llamativo y por la parte de abajo aplique esta corbatita y lo siguiente que no puede faltar en nuestro hogar para esta época son las pascuas tengo varios de estos en mi casa y este es uno yo se los estoy mostrando nada más vamos a utilizar un contenedor no para flores y vemos lo que son las pascuas en esta oportunidad yo tengo nada más todos ahí este sería como una mirada no para que tengan la idea de cómo se pueden ver en nuestro hogar este es el siguiente y es una coronita que la he puesto en una pared yo hice esas corbatitas y siempre esta coronita en maíz pues también lo que yo hice fue aplicarle ahí como observan en las partes inferiores unas cerecitas en las pascuas en color oro y en color rojo y agregan nada más dos pinitos a cada lado no lo quise hacer así como muy llamativo porque está dentro de casa no entonces lo quise hacer así que se viera un poco más delicado las puertas yo he aplicado nada más lo que son así las botitas de santa este otro ideita no de cómo podemos decorar las puertas de nuestro hogar esta es la otra coronita que hice esta es la que va al frente en la puerta de mi casa y observen usted de esta forma es mi preferida de verdad que sí me encantó el resultado y es una coronita casi verde que dio 1.99 en my course les voy a mostrar más de cerca los detalles de la corona como ven lleva esos pinitos a los lados lleva las pascuas en rojo y oro como las demás básicamente todo lo hecho de esos colores y lleva esas ramitas en color oro y las cerecitas esto sería una vista de cómo luce la entrada a mi casa y es esto ese mueble yo lo compré en IKEA y vean cómo yo he puesto los adornitos que he hecho he decorado de esa forma y vean se ve muy bonito a esas canastitas que yo tengo ahí les he puesto listoncito que dicen merry christmas chicas ahí tengo una fotito de mi hijo este es el área donde yo tengo mi tv tengo lo que son los florellitos con las pascuas la bandejita con una candelita y con los pinitos acá está otro de pascuas es así como yo lo he puesto y estos son los otros dos que he hecho que les dije que es para mi cuarto y ven están en el estante de mi cuarto los he puesto de esta forma esto sería todo para este vídeo chicas espero lo hayan disfrutado déjenme sus comentarios cuál de las ideas que les mostré fue su preferida y si hacen alguno no olviden compartirlo conmigo por facebook o ame un tag en instagram que yo encantaba en verlos se pueden hacer hasta la próxima bye bye